Uno de los programas del Ministerio de Desarrollo Social justamente es poder dar respuesta a este programa calle que uno es el que atendemos justamente a los usuarios de calle que están en esa condición pero además para estas condiciones de invierno colaboramos y se apoya con albergues albergues que aumentamos los cupos de la hospedería del Hogar de Cristo en 20 cupos más y además tenemos un nuevo albergue y eso es lo parte más interesante un nuevo albergue con una fundación que ha estado a cargo del albergue en la quinta región que tiene vasta experiencia y que nos van a entregar además las capacidades y conocimiento no solamente a quienes van a atender el albergue sino a quienes podamos compartir lo que ellos han acumulado como experiencia en los años. Esta fundación se llama CIDEX, viene en convenio junto con el vicariato ese albergue va a estar instalado en Monreal donde estaba antes Juan 23 que ahí lo pueden ubicar todos, se adecuó, se acomodó para justamente dar cabida a 20 personas más, 20 usuarios de este albergue para poder colaborar con ellos en esta época de invierno. Solamente para dormir van a tener comida igual para poder alimentarse, tomar el desayuno, algo calentito y poder estar ahí en este albergue de acogida. Tenemos además, bueno, CIDEX es un traspaso de 86 millones de pesos para que pueda contar con este albergue, instalarlo. Este albergue cuenta además con un espacio que lo he contado recién con 20 espacios, 20 cupos, con camas y camarotes en excelentes condiciones de todos nuevos para el cuidado de atención con dignidad y el trato para los usuarios. Y sumado a esto, es una gestión que realizamos en el Ministerio para poder colaborar con la ruta médica, que es un programa que está en el resto de Chile y que no contamos acá. Tenemos una reunión ahora con el director del Servicio de Salud para que esta ruta médica pueda complementarla. Son dos médicos que van a estar recorriendo justamente los albergues y aquellas personas que están en situación de calle para el control de salud de cada uno de ellos. Es algo súper importante. Normalmente las personas en calle no acceden a salud tempranamente y a partir de esta ruta vamos a poder justamente colaborar con ellos en su atención diaria en salud.